Hola, ¿cómo están este día? Espero que lo estén pasando muy bien. Bienvenidos todos a mi canal, te invito para que te suscribas y no olviden que es muy importante dejar sus comentarios acerca del tema que vamos a tratar a continuación. Biden y Putin se reunirán por primera vez en Ginebra. ¿Para qué fecha? El 16 de junio. ¿Qué les parece? A ver qué dice este otro medio de comunicación. Biden y Putin se reunirán en Ginebra en medio de tensiones. Y allí estos medios han mostrado una fotografía de estos grandes personajes de la política. El Kremlin, por su parte, dijo que los mandatarios discutirán el estado actual y las perspectivas de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Cuestiones de estabilidad estratégica y problemas de gravedad en la agenda internacional, incluida la interacción en el manejo de la pandemia del COVID y la resolución de conflictos regionales. Estos son algunos de los temas que van a tocar. Biden propuso por primera vez la cumbre durante una llamada telefónica con Putin en abril, cuando su gobierno se preparaba para imponer la segunda ronda de sanciones contra funcionarios rusos de su incipiente presidencia. Y Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones adicionales sobre compañías y embarcaciones rusas por su trabajo en un gasoducto europeo llamado Nord Stream 2. Funcionarios estadounidenses señalaron que el ducto amenaza la seguridad energética europea, aumenta la influencia de Rusia y plantea riesgos para Ucrania y Polonia debido a que pasa por ambos países. A ver qué es lo que dice la Casa Blanca. Ha dicho en varias ocasiones que busca tener una relación estable y fiable, miren, lo ponen hasta entre comillas, con Rusia. Aunque al mismo tiempo han acusado, oigan bien, al gobierno de Putin de interferir en el proceso electoral estadounidense del año pasado y de orquestar el llamado hackeo SolarWinds, que afectó a por lo menos nueve dependencias estadounidenses. ¡Qué fuerte! Y miren, hace pocos días el presidente Bukele, amigos, recibió al embajador de Rusia, aquí en El Salvador. Recuerden que les hice un video mostrándoles estas fotografías. Y si no lo han visto, pues ahí lo invito para que lo vean en mi canal. Y rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues los del 3% expresaron su descontento por la nueva alianza diplomática. Pero miren qué casualidad que salió esta noticia de que Joe Biden se va a reunir con Vladimir Putin el próximo mes de junio. Ahí podemos ver la fecha que está planeado para el 16 de junio. Bueno, ¿qué piensan ustedes, amigos? ¿Será que Estados Unidos quiere tener una relación bilateral entre ambos países? ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Por qué Estados Unidos se quiere acercar a Rusia? Y aquí vemos al presidente Bukele. Esto es un recordatorio acerca de este comentario. Podemos fortalecer mucho más la relación en estos meses. Seguimos aprendiendo, oigan bien, que hay que mirar hacia varios lados porque el mundo es nuevo y las circunstancias no son las mismas de antes. Dijo el presidente Nayib Bukele en esa reunión que tuvo con el embajador ruso. Tenemos un gran entusiasmo de poder potenciar la relación con Rusia. Estamos ante un mundo con nuevos retos y oportunidades. Y nosotros queremos aprovechar esas oportunidades. Reconocemos la relevancia de Rusia en el mundo y queremos ser sus amigos. Así que, ya saben, no se vayan a olvidar. Quiero que me digan qué piensan de ese gran encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin. Y no olviden tampoco que tienen que dejar sus likes y suscribirse a mi canal. Los espero en un próximo video. Más tardecito voy a estar nuevamente con ustedes. Gracias a todos por el apoyo. Cuídense mucho. Adiós.